Ahora son gladiadores, dejaron el campo de batalla por el campo deportivo, pero siguen representando a las Fuerzas Armadas. Todos somos heridos en combate, en combate y un 80% amputados. Siempre fue traumático porque yo escuché un estruendo y cuando me desperté ya cinco días después estaba en el hospital militar y ya cuando me miré ya estaba amputado, con un ojo lesionado, un oído, la otra pierna partida y el estómago también lesionado. Detrás de ellos hay un entrenador que pensó en su recuperación y bienestar, por lo que trajo a Colombia el voleibol sentado hace siete años. Hay historias de vidas muy duras, pero que al final tienen, valga la redundancia, tienen un final feliz porque siguen soñando y queriendo representar al país en cada una de las competencias nacionales e internacionales. Pese a no tener carrera militar, tiene voz de mando. El grito es fuerte y contundente como lo es un militar. Y ellos en su arsenal tienen motivación, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. La ventaja de los militares en este caso es que ellos dejaron el uniforme camuflado después de su accidente para vestir el uniforme de Colombia. Sigue siendo muy representativo cualquiera de los dos uniformes y eso es una garantía de ser muy fuerte en el campo de juego contra los rivales. Al terminar los partidos se vuelven a poner sus prótesis, en las que llama la atención que muchos llevan estampadas imágenes para no olvidarlas nunca. Para llevar a mi madre siempre, siempre en la vida. Ella fue cuando recién quedó apuntado, ella fue la que me dio. Cuando yo desperté después de cinco días de estar inconsciente, la primera vez que vi fue a ella. Detrás de estos deportistas, de cada uno de estos seres humanos está reflejada la esperanza y un objetivo colectivo para el que luchan estos héroes de la patria. Todos tenemos una familia y la moral es siempre llegar a casa con triunfo. ¡Gracias!